saludos soy emmanuel hernández y en esta ocasión tenemos un boxing así que decidí grabarlo porque pues bueno sé que a ustedes tanto como a mí pues bueno les gusta bastante el chismecito y lo que tenemos es algo que me enviaron de vampiro records aquí el buen jaime sánchez este por ahí ya me había enviado el primer pues el primer lanzamiento de vampiro records que fue la grabación en vivo de serverus y el demo de cada que venían en el mismo en el mismo cassette me sorprende gratamente ver que pues bueno que ha seguido lanzando y qué pasa pasaron digamos de ese cassette que era pues bueno algo más algo más casero algo más artesanal a ya sacar este pues bueno unas ediciones bastante chidas como lo nuevo de waltz así que está bastante bastante chido no sé yo qué es lo que contenga el paquete así que pues bueno vamos a vamos a averiguarlo juntos pero lo que sé es que va a ser va a ser algo interesante de metal hecho por allá por este este por las regiones de de jalisco que es de donde es originaria la ley la entrada viene bastante bien empacado así como que como que no quisieran que lo abrieran pero pues bueno también por eso tenemos la bola confiable acá tenemos lo que que llegó vamos a ver da como como ansia ahí está ahí está y pues bueno yo siempre guardo el papel burbuja que siempre sirve y pues bueno vamos a empezar aquí pues bueno vienen algunas algunas cosas sueltas lo cual está bastante bastante chido y viene viene pues un saludo un saludo un pequeño un sticker nada más se me cae uno aquí para que lo recogemos y pues bueno aquí una pequeña misiva bastante chido este estimado Manuel te mando unos títulos de mi sello muchas gracias por apoyarme en el inicio cuando no sabía ni para dónde correr y todo era muy casero tú fuiste el primer medio que me apoyó sigue apoyando al metal mexicano no te olvides del metal tapatío espero sean de tu agrado estos títulos un saludo y hasta luego camarada pues saludos al buen al buen Bumpy cheque nada más esto este tipo de cosas siempre las guardo porque para mí tienen mucho mucho valor y pues bueno como les digo aquí aquí vienen algunas algunos discos sueltos que pues bueno ya los pondré yo en su en su respectiva cajita y uno es el de Dr. Morbid Música para los Muertos paranormal horror ambient se ve bastante interesante me recuerda un poco pues bueno no sé si será ahí en la onda más o menos de Nox Arcana se ve bastante bien obviamente todo este material pues bueno va a ser reseñado a su debido tiempo y tenemos este otro que también pues bueno presumo que es una banda de este de Guadalajara Jalisco y pues bueno grabaron en Neutron Studios así que sí debe ser de ahí que es pervertrador y pues bueno ya de entrada me llama la atención porque está en español así que eso 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 ya es muy buena señal aquí tenemos pues bueno algunas otras cositas que ha mandado en bueno este si viene en la cajita es de Dracma vamos a checarlo se ve una onda pues bueno más más callejera bastante interesante o sea ahorita los ponemos por acá en su cajita tenemos este otro que no me sé bien el nombre pero pues bueno se los muestro viene en una caja slim así que pues bueno no trae el el título en la costilla pero bueno vamos a checar aquí vamos a abrirlo ya con todo el arte pues bueno se ve como que es algo estilo más más black y es Flaming Fog se ve bastante bastante bien les digo es algo algo más más caserón pero pues bueno este tipo de cosas me agradan bastante y por último tenemos el compilado de Metal Tapatío en el cual pues bueno incluye muchas bandas como Semaphorash Citerium Citerium Denebraron Primordial Rites Catartic Exaversum Nightbreed Demonic Beam Sarcoma The Dracma Betray Me Ultron Heretic y Legión Kadat bastante bastante bueno este este lo quiero abrir con más con más cuidado y probablemente será la primera reseña que haga ya que ahorita pues bueno está estoy haciendo cosas más de como recopilaciones por estado por ciudad Semaphorash pues bueno bastante bastante interesante así que pues bueno un gran saludo y un gran abrazo al buen Bampi muchas gracias por este por este material que pues bueno aquí le vamos a dar su su debida escuchada y su debida reseñada así que pues bueno un un gran saludo y un gran abrazo también a todos ustedes y pues bueno ahorita no no he subido mucho pero pues bueno ya ya nos estaremos poniendo al corriente con con las reseñas así que pues bueno ahí nos estaremos viendo